Hola, en esta lección examinaremos a fondo el rendimiento de tu sitio web en términos de enlaces internos. Para hacerlo, usa el informe de enlaces internos de la herramienta Simrush Auditoría del sitio. Te permite analizar la distribución de los enlaces internos en las páginas de tu sitio web, te posibilita ver los problemas de enlaces internos como los enlaces rotos o los enlaces excesivos en la página y te sugiere en qué páginas colocar enlaces a otras páginas de tu sitio web para pasarles más flujos de enlaces. Vamos a sumergirnos en el informe. Abre tu proyecto de auditoría del sitio creado anteriormente, luego haz clic en ver detalles junto a enlaces internos. Dentro del informe verás un análisis en profundidad de tus enlaces internos. Se divide en cinco widgets. El gráfico de anillos profundidad del rastreo de páginas muestra la distribución a través de las páginas de tu sitio web por el número de clics desde la página de inicio. Es posible que desees asegurarte de que no haya páginas con una profundidad de cuatro o más clics. Pero si es así, sería genial hacer que estas páginas sean más accesibles para los usuarios y rastreadores. El gráfico de barras enlaces internos muestra la distribución de tus páginas por número de enlaces internos entrantes y salientes. Tendrás a la vista páginas huérfanas o páginas con muy pocos enlaces entrantes, así como páginas con demasiados enlaces salientes. Puedes hacer clic en cada barra dentro del gráfico para ver un informe detallado. El cuadro distribución de enlaces internos muestra cómo se distribuyen los enlaces en tres grupos de páginas con una fuerza diferente. La fuerza de la página está determinada por tu link rank interno, una métrica que representa la cantidad de enlaces que pasan a la página específica desde otras páginas autorizadas dentro de tu sitio web. Ajusta tu estrategia de enlaces internos para tener páginas fuertes y medianas. Problemas de enlaces internos es una lista de errores, advertencias y avisos que tu sitio web tiene con respecto a los enlaces internos. Revisa todos los problemas encontrados y corrígelos para mejorar el SEO de tu sitio web. La lista de páginas que pasan más link rank interno contiene direcciones URL en las que recomendamos colocar más enlaces salientes, ya que pasan la mayor cantidad de enlaces a otras páginas de tu sitio web. Así que, vamos a resumir. Para hacer que los motores de búsqueda consideren que tus páginas web son confiables, debes tener cuidado con tu distribución interna de enlaces. Y si logras eso, ciertamente aumentarás tu SEO. Con el informe de enlaces internos de auditoría del sitio, tendrás una visión más profunda de cómo están las cosas con tus enlaces internos y obtendrás útiles consejos para mejorarlos. Ve a Auditoría del sitio y explora este informe. Recuerda, la práctica hace al maestro. Además, consulta otros materiales, revisa nuestra base de conocimiento y échale un vistazo a nuestro blog para obtener más información.